Mi compañera Giovanna Cárdenas se encuentra en el municipio de Coripata, muy buenas noches. Y es que allí ha ocurrido un hecho que nos ha llamado mucho la atención, querida Giovanna. Sé que no estás todavía en la comunidad donde vivía este pequeño James de 9 años, pero tenemos que hablar de la desaparición de este chiquito. Así es, Emilia, nos encontramos en el municipio de Coripata, lugar donde en primeras horas de la madrugada de este lunes llegó la denuncia de desaparición del pequeño de 8 años de edad. Estamos con el suboficial Mario Mendoza, jefe encargado acá en esta unidad policial de Coripata, y quien también estuvo trabajando en esta ardua búsqueda y realizó el levantamiento de este cuerpo. Muy buenas noches, estamos en vivo para Bolivisión. Muy buenas noches, y quiero informar al llamado de los comunales de la comunidad Tarila de este municipio de Coripata. Nos constituyemos esta mañana, en el lugar del hecho, allá en Puente Villa, nos constituyemos en el lugar, se tomó contacto con la señora Luz de Gutiérrez, quien es madre de la menor. La misma manifiesta que el menor el día de ayer, a esa hora de las 15.00, se habría desaparecido por inmediaciones de Puente Villa. Ya, entonces, posteriormente, se habían hecho la búsqueda, y asimismo, más tarde, habrían dado parte a la policía, y esta mañana, como tanto han buscado, juntamente con la policía y todo, entonces, encontraron el cadáver en el lugar donde es Puente Villa, en el río, flotando. Ya, la persona del sexo masculino, ya sin vida, en menos de 8 años de edad, quien, posteriormente, ha sido procedido con levantamiento legal del cadáver, en presencia de médico de turno del centro de salud de Puente Villa. El mismo manifiesta que posible causa de la muerte sería por ahogamiento, por sumersión, y asimismo, la madre manifiesta que el menor habría caído a río en forma accidental. Bueno, también nos refería, es importante también conocer, que el cuerpo, a primera revisión que se realiza, no tenía algunas lesiones. Según el examen externo realizado por médico de turno, no existía violencia, ¿no?, en el cuerpo, entonces, es motivo por el cual el médico diagnosticó, que es por sumersión, por ahogamiento. Tampoco ha sido llevado a la morgue del hospital de clínicas en La Paz, como se corresponde, ¿no?, ha habido una oposición, nos decía. Informarle, ¿no?, y porque por esos lugares, o los comunarios, se han opuesto el traslado a la morgue del hospital de clínicas para autopsia legal, tanto los padres y madres, firmando un acta de oposición. Bueno, el caso ya ha sido remitido a la fiscalía, para la posterior investigación, lo que nos informan desde la policía. Sin embargo, nosotros también vamos a llegar al lugar para conocer un poco más sobre lo que ocurrió este fin de semana y que ha dejado, obviamente, este saldo lamentable de la muerte de un niño de ocho años de edad. ¿Alguna consulta de ese estudio? Mira, el apunte que me acabas de hacer, Giovanna, justamente con la autoridad policial, es importante. El hecho de no practicarle una autopsia a una persona que ha fallecido sin que nadie haya visto qué fue lo que pasó. Puede ser, evidentemente, lo que dicen, ¿no?, que haya caído accidentalmente al río, que se haya ahogado. Pero, evidentemente, también es verdad que la autopsia puede clarificar un poco más qué fue lo que ha pasado con este pequeño. Pero, bueno, si la familia ya ha firmado este acta de desistimiento o de no aceptar hacerle la autopsia, me imagino que las cosas quedarían ahí. ¿O es que va a pasar algo más, Giovanna? Bueno, lo que nos informa también es de que este caso ya dependerá de la Fiscalía. Esto ha pasado al fiscal de Coroico, quien va a iniciar las investigaciones correspondientes. Tendrá que convocar también a la familia a declarar. Ya dependerá de esta autoridad realizar tal vez una necropsia posterior al cuerpo de la víctima, si es que así lo solicitan. Bien, Giovanna, sabemos que estás un poquito lejos todavía de Tarila, pero vamos a esperar esa investigación que tú realices, lo que puedas encontrar en este lugar, porque es evidente, este chiquito ha salido de su casa, ha desaparecido a las 3 de la tarde del domingo. ¿Cuáles han sido las causas? ¿Se fue solo? ¿Se fue acompañado? Hay muchas cosas que todavía habría que investigar, George. Otro caso que estremece. Hoy, la búsqueda terminó. Encuentran el cadáver del menor en medio de este río. Coripata está de luto. Ahora. Sí, vamos a seguir hablando de este niño que desapareció y horas después fue encontrado muerto en un río cerca de Noriungas. Encuentran el cadáver. No presenta ningún signo de violencia. Se opusieron a que sea trasladado el menor de edad hacia la morgue. Y desde el comando departamental de la policía en La Paz han confirmado que la muerte de un niño de 8 años en el río Tamampaya, en Coripata, se debe a un trágico accidente. Lamentablemente, los familiares impidieron trasladar el cuerpo sin vida hasta la morgue para establecer, a través de la autopsia de ley, la verdadera causa de este deceso. Según los reportes recibidos de los padres de familia, también como la Defensoría del Slim de Coripata, hecho ocurrido el día de ayer a horas 3 de la tarde, quienes manifiestan que el menor había desaparecido en la localidad de Puente Villa. Aproximadamente a horas 7.45, comunarios, familiares, informan a la policía sobre el hallazgo de este menor de edad en el río Tamampaya, de la localidad de Puente Villa. El mismo que se encontraba al medio del río y personal policial, conjuntamente con el médico de turno del centro de salud de Puente Villa, realizan el levantamiento legal del cadáver, los mismos que al examen médico externo no presenta ningún signo de violencia. Se opusieron, tanto los familiares y comunarios, se opusieron a que sea trasladado el menor de edad hacia la morgue, al examen externo. Se puede observar que posible causa, posible causa, presumimos la causa por sumersión o ahogamiento del menor de edad.